Ahora resulta que Costa, digo Costa, está bien, ¿no? Que se ha recuperado, que puede jugar. La doctora Milagro lo ha conseguido. Bravo por ella. Vamos todos a Belgrado, que monten un puente aéreo. Si tienes una lesión muscular, pues ya sabes, no pierdas el tiempo. No hacen falta médicos españoles. Todos a Serbia, todos a viajar. La doctora Kovacevic lo arregla todo. Unas horas de masaje y como nuevo, qué maravilla, ¿no? La doctora Milagro es muy grande. Que la fichen, ella es capaz de todo. Los fisios españoles, al paro, no valen, no sirven. Apoyemos a la doctora Kovacevic, que se venga a vivir a España. Hablemos en serio. Alguien nos toma el pelo. O no se lesionó en Barcelona, o no juega mañana. Lo demás son tonterías, son bromas de mal gusto.